¡Hey! Muy buenas a todos, nerds, ¿qué tal? Hoy estaremos haciendo algo super increíble con la función de cámaras Ya lo verán, ¡dale intro! Vale, pues básicamente lo de hoy tengo estos dos bloques de comando, ya verán para qué, básicamente pues este de aquí nos dará la perspectiva de tercera persona Bueno, como si jugáramos uno de estos juegos que son de eso y estaremos probando este otro que nos da la perspectiva también así como de tercera persona, pero de este que la cámara está bastante arriba y nos va siguiendo da una perspectiva bastante curiosa podemos recrear muchas cosas con esta nueva función, estos comandos los estaré dejando en la descripción y también en los comentarios Vale, aquí ¡Wapa! Ponemos F1 y aquí y puedes ir caminando y vas diciendo alguna frase motivacional Yo era amigo de Lucas pero ya no somos amigos Ahora miro al cielo y somos más amigos Vale, para regresar entonces pues bajamos la palanca bajamos la palanca y ponemos aquí cámara arroba S y clear y regresamos si no regresamos la palanca pues no se hará Ahora vamos con la más interesante que sin duda sé que es la que le más interesa y la que abre bueno vamos aquí ¡Wapa! pues bueno hola 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 ¿qué onda? ¿a qué soy? sí bueno aquí pues la cámara nos va siguiendo vamos a seguir imagina esto es como el Dungeons es como el Dungeons ¿no? así vale ahora vale voy a desactivarlo vale regresamos y ahora vamos a invocar piglins no les iba a hacer nada ¿por qué huyen? ¿por qué han huido? vale vale ahora sí imaginemos que estamos en una batalla épica con estos muchachones ah es que desaparecen ostras no importa no importa no sabía ¿y por qué desaparecen? si alguien no sabe puede dejarlo en los comentarios y ayudarnos con su sabiduría por favor muchas gracias se lo agradezco bueno esto sería todo esto sería todo esto sería todo el día de hoy espero que les sirva dejaré los comandos en los comentarios y en la descripción nos vemos pronto